Muy buenas, hoy empiezo un nuevo juego que tiene mucho que ver con los dos juegos de Sherlock Holmes, tanto Chapter One como The Awaknet. Este juego fue el primero en el que Frogwares utilizó la fórmula de un detective manejado en tercera persona, con una lista de casos y una serie de pistas en la que hay que relacionar en el palacio de la mente. Así que, si te gustaron los anteriores juegos de Sherlock Holmes, este también te va a gustar. Como ya he comentado, nuestro protagonista es un detective que tiene unas terribles visiones y que llega a la ciudad de Oakmont con la esperanza de que alguien le ayude. Empiezo The Thinking City. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like! No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues yo creo que nada más en esta habitación. ¿Qué serán esas señales que aparecen? En la puerta hay tres líneas. Aquí no hay ninguna. Y arriba había alguna. Aquí hay cinco. No sé qué sentido tiene. Se está escuchando de fondo algo. Cuando se acerca esta parte... Vale, creo que cuando usa eso... Cuando usa esto mucho... Creo que se vuelve loco. Hay que tener cuidado. Vale, yo creo... Ah, espera, espera. Aquí se produjo una pelea tremenda, pero alguien intentó huir. Reunidas todas las pruebas. Ahora sí, ¿no? Ahí está, está en verde. Intentó huir por aquí. Por aquí. Así que el pescador persiguió a Albert, hasta que le disparó varios tiros. Nueva vista en el palacio de la mente. Lewis persiguió a Albert y huyó cuando le hirieron. Vamos a juntar estos dos. Puede que Lewis quisiera matar... Quisiera ver muerto a Albert. No está del todo bien traducido esto. O quisiera muerto a Albert, vale. Puede que Lewis quisiera matar a Albert en vez de ahuyentarlo porque era un Throckmorton. Puede ser, puede ser. Y ahora aquí en el palacio de la muerte, de la mente, ¿dónde puedo...? Palacio de la mente, deducciones. Aquí. Aquí es donde hay que hacer deducciones. Estos son hechos. Y hay que elegir, ¿no? Albert Throckmorton era peligroso. Albert extendió la histeria a su alrededor. Puede que Lewis quisiera ver muerto a Albert. Y sentimientos anti-Throckmorton. Habrá que ver el por qué. Sigamos. Por aquí. Eso no sé si... Ah, ha subido por ahí. No sé si esto nos lo podría responder. Metralla. Uno de los compañeros. Este, por ejemplo, que no lo he interrogado todavía. Ya he dicho todo lo que sé, vale. Pues no me va a decir nada. Aunque Albert estaba herido, consiguió trepar muy alto. Robert no exageraba cuando dijo que lo crió bien. Está todo lleno de manos. Ahí hay otro, mira. Otro número tres. Por ahí. Almacén. Más sangre. Hay algo en el bolsillo. Nota manchada de sangre. Lewis, por favor, dame una semana más. Sé lo que te debo, pero estoy tan mal como todo el mundo ahora mismo. Aún no tengo provisiones suficientes como para que el bar funcione con la policía paseándose por el puerto. Pero no te preocupes. He cerrado un buen trato con cierta gente y pronto debería tener una línea de provisiones. Solo una semana y te devolveré lo que te debo lo antes posible, Peter. El dueño del bar está en deuda con Lewis. La sangre está fresca. Sea de quien sea, no puede haberlo muy lejos. No. Metralla. Ahora bajaré, que es por ahí. Pólvora. Puedo salir, así que solo me queda bajar. Aquí no hay nada, ¿verdad? Pues bajar. Va a ser ahí. Pólvora, muelles y casquillos. A ver. Cerraduras. Las cerraduras y los tablones endebles se pueden romper de un disparo o de un golpe. ¡Hala! ¡Qué mal! Un tiro letal en plena frente. No es un accidente, fue deliberado. ¿Y esta cosa qué es? ¿Qué es esto? Reunidas todas las pruebas. Vale, esto está listo. ¿Habrá más bichos de esto? Ahí hay uno. Se levantará. Tengo que ir al palacio de la mente ahora. He encontrado el cadáver de Albert. En el sótano de un almacén, no lejos de la casa de los pescadores. Albert tiene un disparo letal en el cráneo. Está atravesado de anzuelos y lo han escondido. Asesinaron a Albert. ¿Pero quién? ¿Fue Lewis? ¿El dueño del bar? No, no puedo mezclar estos dos. Lewis se marchó del escenario del crimen con que el dueño del bar está en The Dock and Lewis. Puede que Lewis esté en el bar. Lewis, el ismouciano que mató a Albert, puede estar escondiéndose en el bar del puerto de Oakmont. Una escalera que va a dar a una pared. Qué bien, ¿no? Vale, no sé si hablar primero con el padre y decirle que su hijo está muerto. O ir al bar. He visto unas criaturas extrañas por los alrededores. ¿Con qué? No tengo todo el día. Con unas criaturas inusuales por la zona. Y está claro que no eran precisamente amistosas. Se ha topado con una bestia, señor Reed. Estoy sorprendido de que siga con vida. Esos seres inquietantes aparecieron después de la inundación. He encargado unos cuantos estudios al respecto, pero sabemos poco más de lo que sabíamos al principio. Son agresivas, pero por porzuna no son inmunes a los disparos. Sí, lo he comprobado de primera mano. Intente evitarlas en medida de lo posible. Y cuando no pueda, lleve el arma cargada y lista. Vale, han asesinado a su hijo. Me temo que tengo malas noticias. Oh, no. He encontrado a su hijo en el sótano de un almacén cercano. Lo siento, pero lo han asesinado. Murió de un disparo en la cabeza. Y escondieron el cuerpo. No me lo creo, no puede ser. Lamento su pérdida. Mis condolencias, señor Throckmorton. Ojalá el resultado de mi investigación fuera diferente. En mi pobre Albert. Tanta de nuestra sangre derramada para nada. Tantos esfuerzos en vano. Sus condolencias no me lo devolverán. Dígame que sabe quién lo hizo. Quiero mirarlo a los ojos. Obligarlo a rogar piedad. Aún no estoy seguro, le voy a decir. No lo sé con seguridad. Tengo algunos sospechosos, pero necesito seguir investigando. Mejor. ¿Qué clase de detective privado es? Uno concienzudo. Cuando sepa quién es, se lo diré. Hasta entonces nadie saldrá del puerto. Encuéntreme a ese saco de inmundicia. Y le ayudaré con lo que sea que necesite. Pues vamos al bar. ¿Dónde está el bar? ¿Esto es el bar? No, esto es el puerto. Vale, puedo preguntar aquí a alguien. ¿Dónde está el bar? Bueno, a no ser que salga ya en el mapa y no lo haya visto. Este es el hotel. No. El bar tiene que estar aquí en el puerto. No, aquí no puede ser. A ver, tengo que subir aquí y ir a esa calle. Esos bichos, no sé si los bichos son. Ahí está. Bar antes de kill. Vale. Este es el bar, pero la entrada no está aquí. Ahí está. Este es el bar. A ver, tú, ¿qué me dices? Me resulta familiar, pero el viejo Billy no le ha visto por aquí. No, porque soy nuevo. Y llegamos al bar. Ya lo tenemos en el mapa. Manténgase alerta. Los monstruos acechan bajo la superficie. Están en todas partes. Echaré de menos el reparto de comida de los Carpenter con el maldito cierre del puerto. Una pitoniza. Venga, acérquese, alma torturada. Deje que le cuente qué futuro la guarda. ¿Es usted pitoniza? Sí, querido, sí. Está tan claro. Su camino estará lleno de sorpresas, forastero. Le puedo decir chorradas o cuéntemelas. Vamos a decir que me las cuente. ¿En serio? ¿Como cuáles? No tan rápido, forastero. Veo muchas cosas. Por una pequeña suma le contaré algunas. Está bien. ¿Cuánto? ¿Un dólar? Aquí su dinero no vale... No tiene valor alguno, forastero. Después de la inundación, los monteños, hacemos truques con cosas prácticas. Bebidas, cigarrillos o balas. Conmigo lo tiene fácil. No fumo. Ay, quiere balas. No se las voy a dar. Por ahora las necesito. Quizá me dé algo de información interesante, pero por ahora necesito las balas. A ver, tú. Bienvenido a Under the Kill. ¿Qué quiere? He visto por aquí a unas criaturas perturbadoras. No se parecen a nada con lo que me haya topado. ¿Qué demonios son? ¿Se ha topado con una bestia forastero? Nadie sabe lo que son, pero considerése afortunado de seguir de una pieza. Llegaron con la inundación. Algunos dicen que vienen del mar, otros que son el castigo de Kay que nos tenía reservado. ¿Y usted qué dice? Si sangra, se le puede matar. Tenga a mano su arma. Si quiere borrarla de su memoria, vendo aquí mismo el remedio perfecto. Alcohol, ¿no? Recuerde, es mejor ser un cobarde vivo que un valiente muerto. A menos que uno sea un forastero. Tengo que encontrar a Lewis Flynn. ¿Cabe la posibilidad de que esté aquí? Aunque lo supiera, no le delataría a un forastero. Quiere que desaparezca, puedo ayudar. O está dando cobijo a un criminal. Vamos a decirle lo segundo. Robert Throckmorton me ha contratado para investigar la desaparición de su hijo. He encontrado la nota que habla de lo que usted le debe a Lewis junto a su cadáver. Parece que Lewis mató al hijo de Robert. ¿Quiere que sea él el que venga a preguntar? Nada de qué. En el mejor de los casos, está dando cobijo a un criminal. En el peor, es cómplice del crimen. Yo no he hecho nada. Dígaselo, señor Throckmorton. No, no. Drotch, Lewis está arriba. Tome la llave. Lewis está arriba. Aquí es la clave. Un hombre inteligente. Muy listo. Ahí queda su buena acción del día. Adiós. Vale, ya tengo la llave. Pero antes voy a ver por aquí a ver si hay algo interesante. Voy a ver si hay algo que yo quiera. A ver, ¿puedo fabricar lo que yo quiera en cualquier sitio? ¿O tengo que acercarme a alguna mesa especial? O algo así. Vale, vamos a ver. ¿Fabricar? Sí, en cualquier parte puedo fabricar balas. Nada por aquí. Nada, nada, nada. Ay, ¿y este quién es? Está tirado ahí en el suelo. ¿Qué tal? Vaya hacia el... Vale. No quiere hablar conmigo. ¿Quién es usted? ¿Qué hace? Charles Reed, detective privado. El señor Throckmorton me ha contratado para encontrar a su hijo Albert. Así que creo que ya sabe qué hago aquí. Droch, maldito camarero. Ha sido todo culpa de ese simio loco. ¿Me oye? Cálmese. Por el momento solo quiero hablar, pero sepa que si intenta empuñar su arma acabará tirado en el suelo antes de que pueda decir justicia poética. No tengo nada que ocultar. Vale. Primero, ¿por qué tiene ese aspecto? ¿Qué clase de por qué tiene su cara es...? Así que ha venido a atacarme porque no me parezco a usted. ¿Quiere escupirme y susurrar con sus amigos? Nada nuevo. No, no, lo siento. No sabía cómo preguntar. Es solo que nunca he conocido a nadie como usted. No pretendía ofenderle. Los cuerpos de los inmoucianos están bendecidos por el mar. Aquí va a encontrarse con muchos de nosotros, así que será mejor que lo supere. Estamos orgullosos de quienes somos. Vale, ¿qué le digo? ¿Cómo ocurrió todo o mató a Albert? ¿Por qué? Vamos a preguntarle cómo ocurrió todo. Empiece por el principio. ¿Qué ocurrió? Estábamos en casa. Paul, Will y yo. Barry se había hecho a la mar. Aunque le dije que eso solo iba a traer desgracias. Si me hubiera escuchado, todos seguiríamos vivos. Vamos, Lewis, céntrese. Vale, bueno. Barry trajo a ese maldito simio a rastras a nuestra casa. Se vanagloriaba de lo que nos iba a pagar el señor Throckmorton por haber salvado a su hijo. Pero ese simio estaba inconsciente y de repente se despertó y empezó a gritar y atacarnos. Después no me acuerdo de nada. Mató a Albert. ¿Por qué? Disparó a matar. Sin advertencias ni segundas oportunidades. Persiguió a Albert a pesar de que había huido. ¿Por qué? No me acuerdo. Es como si una maldita niebla me envolviera cuando se despertó. Lo primero que recuerdo es ese maldito almacén. Y a mí cubierto de sangre. No tengo ni idea de lo que pasó, aunque sospechaba que tenía algo que ver con ese simio. Se ve que estaba en lo cierto. ¿Por qué odia a su gente a los Throckmorton? He oído que hay cierta animadversión entre los sismaucianos y los Throckmorton. Le importa ponerme al día. Esos simios nos han odiado desde que llegamos a Oakwood. Nuestro hogar fue destruido. Necesitábamos un lugar donde quedarnos. La gran familia Blackwood nos dio cobijo, pero otros no fueron tan hospitalarios. Necesitábamos trabajo, comida y medicina. La ciudad nos lo negó todo. Y tuvimos que luchar por cada pedazo de pan. Y esos Throckmorton en su palacio no hacían más que ponernos la vida difícil. Siempre conspirando a nuestras espaldas. Siempre poniendo a la gente en nuestra contra. Me encantaría verles sufrir como nosotros sufrimos. ¿Qué es una gran familia? Habla de una gran familia, ¿qué es eso? Así que es un forastero, ¿eh? Eso explica muchas cosas. Sí, un forastero con un arma. Responda a la pregunta. Vale. Aquí la gente está loca con eso de los linajes, las tradiciones, la reputación. Los mandamases de Oakmont son las grandes familias. Están los Carpeten, que controlan buena parte de los bajos fondos de la ciudad. Los Blackwood, que están emparentados con los sismoucianos. Y déjenme adivinar, los Throckmorton. Justo. Esos sucios simios. Ahora que la mayoría de los Blackwood han muerto, no queda nadie que nos proteja de los sismoucianos. A los sismoucianos. Sus acciones parecen deliberadas. Lo que le hizo Albert no parece fruto de un ataque de ira ciega. Un disparo letal a la cabeza. El cadáver oculto. Yo diría que fue deliberado. No sé qué decir. Yo era... No era yo mismo. Ya he oído suficiente. Por favor, señor Reed. No le hable a Throckmorton de mí. Sé que no estoy en situación de pedir. No quería hacer lo que sea que haya hecho, de verdad. Tenga piedad, por favor. Tengo familia. Sin mí se morirán de hambre. A ver, yo le creo. Creo que no ha sido a él. Creo que realmente todos se volvieron locos. Y no podían controlar lo que hacían. Así que voy a decirle, no le diré nada. No le diré nada. Todo el mundo coincide en que se ha producido un brote de locura. Me inclino a pensar que usted también es víctima de ello. Además, parece cruel separar a una familia después de todo lo que han pasado. Gracias, señor Reed. Gracias. Dicho esto, el puerto sigue cerrado. ¿Qué piensas hacer? Esconderme aquí, supongo. No tengo elección. Las calles están tomadas por la policía. Me inventaré algo que decirle a Throckmorton. Váyase en cuanto pueda. No lo olvidaré. Vale, a ver. A Lewis le afectó la histeria y asesinaron a Albert. Vamos a mezclar estos dos. ¿Lewis era consciente de sus actos o Lewis tenía afectación mental? Yo voy a decir la de la derecha. Lewis tenía afectación mental y no podía controlar por completo sus actos. Voy a decir esto. Lewis estaba bajo control mental. Lewis mató a Albert Throckmorton bajo alguna clase de control mental. No era dueño de sus actos y por consiguiente no se le puede culpar de la muerte de Albert. Podría intentar cubrirlo. O si no, Robert Throckmorton querrá cortarle su cabeza. Reunidas todas las pruebas. Dice, puedo o bien revelarle el paradero de Lewis a Robert o bien salvarlo y mentir. Vamos a mentir. Vamos a hablar con Robert y vamos a intentar mentirle. Lo que no sé es qué mentira le va a contar. Por ahí no puedo salir. Hasta que no resuelva el caso no me van a dejar salir. Por cierto, en el mapa se puede colocar algún tipo de marca de brújula. Sí, perfecto. Qué bicho más raro. Y. Nadie quita estas cosas, nadie quita los tiburones, nadie quita las patas de pulpo ni nada. A ver qué le digo a este. El asesino está en el bar o el asesino está muerto. Y mentir, vamos a mentirle. He seguido el rastro del asesino. Pero lo atacó una de esas cosas que merodean por los callejones. Lo descuartizó. Fue ese pescador insmauciano, Lewis. Estaba cubierto de la sangre de su hijo. Puede que eso atrajera a las bestias. ¿Estás seguro de que es su cuerpo? Sin duda alguna. Todo lo que queda de él es un montón de carne y ese pedazo de tela. Es de su chaqueta. Pregúntele a sus amigos. Lástima, la venganza me correspondía a mí, no a unas bestias. Hay que hacer algo con ellas. Sea como fuera, se ha hecho justicia. No voy a pasar página, pero por lo menos conozco la verdad. Gracias. Señor Throckmorton, no me gusta insistir, pero ¿cree que podría ayudarme ahora? Sí, se lo ha ganado. ¿Qué hay? Y pensar que un forastero recién salido del barco ha resuelto un crimen que la policía no fue capaz de resolver. Pero ya estoy divagando. Refresquenme la memoria. ¿Qué le ha traído a Oakmont? Vale, ¿estoy investigando casos de locura o estoy investigando en... Estoy intentando encontrar el origen de mis visiones? Pues las dos cosas, ¿no? Es lo mismo. ¿Qué hay? Espero que este no se... No se entere de que le he mentido, porque si no se va a liar buena. Vale, estoy intentando encontrar el origen de mis visiones. Creo que me estoy volviendo loco, señor Throckmorton. Veo cosas, visiones, y necesito que paren. Algo me ha traído o me ha guiado hasta aquí, no lo sé. Pero creo que el origen de esta locura está aquí, en Oakmont. No se equivoca, señor Reed. Una histeria inexplicable ha hecho presa a Oakmont desde la inundación. He financiado una expedición para indagar en una reciente actividad geológica que podría ser la causa. ¿Por qué una expedición geológica? Tengo razones para creer que la inundación y la locura tienen el mismo origen. Lo que ocurre arriba tiene reflejo en las profundidades. Así que envía a unos hombres a investigar. Las visiones y la histeria están relacionadas. Desde la inundación, muchos Oakmonteños han tenido pesadillas comunes. Desde luego, la profesora Doug, la líder de la expedición, se quejaba de ellas. Ruinas anegadas con una arquitectura antinatural. Un gigante dormido, calles inundadas. Una voz que llama desde las profundidades. Justo esas fueron sus palabras. Fue ella quien propuso la expedición, desesperada por encontrar la causa. Vale, cree que la inundación no es natural. No estaba aquí, señor Reed. Lo que pasó desafía toda explicación científica. ¿Ha hecho algún descubrimiento? No lo sé, Albert es vera aparte de ella. Su muerte no puede ser coincidencia. ¿Por qué estaba solo en el puerto? ¿Dónde están los demás? El asesinato y la expedición están relacionadas. ¿Cree que asesinaron a su hijo por la expedición tan difícil es de creer? No he tenido noticias durante una semana y entonces Albert, el único a quien podía confiar, vuelve a tierra y resulta asesinado. Suena sospechoso. Señor Reed, quiero que averigüe qué está ocurriendo. Espero que esté tan interesado en los hallazgos de la expedición como yo. Vale, eh... Hábleme de la expedición. Si me voy a meter en esto, necesito saber más. ¿Dónde debo empezar? Le daré la dirección de la central de la expedición y una llave. Eso es todo lo que puede contarme. Voy a ser muy claro, Reed. No vuelva a hablarme así. Lo siento, señor Throckmorton. Solo quería decir que cuanto más sepa, mejor. Soy un hombre ocupado. He financiado la expedición, pero delegué todos los preparativos a la profesora Doug y en Albert. Venga a verme a la mansión familiar de los Throckmorton cuando termine. Está en Oldgrove. Mire, se lo señalaré. Hablemos de mi paga. A ver, págame, dame algo. ¿Qué hay de los gastos? Les serán reembolsados en cuanto termine su labor. Y desde luego se ha ganado usted una compensación por su trabajo aquí en el puerto. También me permitiré darle un adelanto en balas. ¿En balas? El dólar ha perdido su utilidad aquí, señor Reed. Después de la inundación, Ockmont volvió al trueque. Las balas eran más importantes que los billetes. Vale, tenemos la llave de la central de la expedición. Está en el norte de Coverside, en el cruce de Asher Road y Hardware Avenue. Y aquí está la expedición desaparecida. Me han contratado para encontrar a cualquier otro expedicionario vivo o muerto. Throckmorton espera mi informe en su mansión de la parte sur de Ockgrove. Vale, ha desaparecido todo esto porque el caso este está resuelto. A ver, ¿dónde está la mansión? Esta es la mansión, ¿no? Sí. Pues lo siguiente tiene que ser... Ir a la central de expedición. Al norte de Coverside. Coverside aquí. En el cruce de Asher Road y Hardware Avenue. Esto es Asher Road, es todo esto. Y... 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 Haber Avenue. O sea, tiene que ser aquí. Puedo poner una marca. Pues puedo colocar aquí la llave. Vamos ahí. Caso completo. Nuevo caso perdidos en el mar. Vale, a ver, ¿dónde puedo salir? Vemos que todo está inundado, así que... Para salir de aquí... Sí, para salir del puerto solo se puede salir... En barca, ¿eh? Debería llegar en barca... Hasta aquí... Orchard Road... Y quizá coger otra barca aquí para llegar... Sí. Creo que esa va a ser la... El camino más rápido. No. 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 Vale, más visiones Vale, más visiones Creo que estoy en el hotel Estoy en el hotel Nunca más, como se suele decir Laudano Da igual los tragos que le peguen Las visiones siempre vuelven Con Laudano Está intentando... Ay, se lo inyecta Mi diario, primera parte No sé lo que hundió el USS Cyclops Solo recuerdo los gritos Y el metal chirreando El agua llenando la cubierta Y mi dolor de cabeza El peor que he tenido Tiene esto que ver Con lo que vimos al principio Con la foto que vimos al principio De unos marineros Podría ser He encontrado... Me encontré en medio de las algas Ahogándome Un trozo de bote Me ayudó a sobrevivir Y a llegar a la costa De una pequeña isla Me encontraron encima Muerto de hambre Medio loco Y murmurando algo Sobre ruinas antiguas Y sus habitantes Los oficiales dicen Que nada de lo que pienso Que vi es real Pero mis recuerdos Si lo son Mis extraños poderes Que obtuve durante esa Ordalía Lo prueban Encontré algo horrible En esa isla Algo viejo Y oscuro Y reptante Y aún me atormenta Así mira Aquí está la foto Ahí Ahí está la foto Y él es Ese que está ahí La tripulación Del ciclope Serpent Fortis Hermanos Pues sí O sea Él Los poderes que él tiene Vienen porque ya se Ya se topó Con lo que quiera Que estamos Ah mira Podemos cambiarnos De ropa Con lo que estamos Investigando Él ya se Ya lo ha visto Puedo Hay Algunos que están Están bloqueados Que seguramente Iré desbloqueando Sectario Que locura Con un pulpo en la cabeza Pescador Hombre de ciencia Ropa diaria Veraneante Gabardina Forastero Ligero O forastero Ah Lleva la Lleva la mochila O sin mochila Gabardina Me gusta el que tiene Ahora Me gusta el que está Ahora Nota De Vanderberg Señor Reed Parece que se ha esforzado En exceso Durante su investigación Para el señor Throckmorton Perdone mi atrevimiento Pero le he llevado Al Devil's Rift Mientras estaba Inconsciente Por favor Tenga más cuidado En el futuro No siempre estaré ahí Para salvarle Johannes Vale Aquí tengo el diario Y la nota Que acabo de leer Aquí hay otra nota Carta arrugada Señor Reed Es usted uno de los raros Ejemplos de hombres Que han tratado Con la humanidad A uno de los míos Y siento Que he de satisfacer Esa deuda con usted Tómese esto Como una advertencia De un amigo Corra Salve la vida Y abandone Esta droga De ciudad A las profundidades No escarben Sus secretos Porque no merece La pena Aquí no queda Nada bueno Creo que podrá Encontrar el modo De huir Por favor Hágame caso Lewis Flynn Y aquí está La carta De Lewis ¿No? Correspondencia Vale Vámonos Hace que me sienta Más como en casa Como he hecho De menos Boston Le han puesto El nombre En la puerta Y pone debajo Detective privado Charles Reed Detective privado No se puede abrir Aquí sí Muelles y casquillos Vale Puedo fabricar Y mira Esto que es Antipsicóticos Una inyección De antipsicóticos Potentes Para mantener La mente despejada Cuando se necesita Ignorar La lista De efectos secundarios También se hace Con alcohol Y muelles O sea Que tengo Que repartir El alcohol Y los muelles Entre Sanar el cuerpo O sanar la mente ¿Y por qué tengo Otro revólver? Tengo la pistola Y un revólver No sé De dónde he sacado La pistola Bueno El revólver No La pistola La tenía Es el revólver No sé De dónde sale Por cierto Voy a cargarla Que no me pase Lo de antes Ahora Ala ¿Y qué hay por aquí? ¿Quién ha hecho esto? Polvore Y casquillos Y dos balas De la pistola Del 38 Pesadillas He tapeado Las ventanas Y cerrado Las puertas Solo son hombres Los de la banda Del rey De amarillo Ah Este lo hemos conocido El Ay no me acuerdo Como se llama El primero que vimos Ya no Ya no pueden entrar Ya no pueden entrar aquí Estoy yo solo Yo y estas pesadillas Solo un poco más Y las descifraré Alguien estaba intentando Alguien estaba intentando Descifrar también las pesadillas Igual que Que nuestro protagonista Tenga cuidado Tenga cuidado Señor Archer Le he visto arrastrando cosas A su habitación Tenga cuidado Con el suelo Le haré pagar Por cualquier arañazo Que deje Su casero La puerta No va a ceder Vale A lo mejor Podemos abrirla Más adelante No No Hay un piso arriba Demasiadas coincidencias De modo que no tenemos faro Muchos barcos Se han perdido en el mar Y ahora Hay unos cuantos Decorando las playas De la ciudad Eso es una cosa Pero ahora Hay un tipo Emprendedor en el puerto Que contrata gente Para que rescate barcos Está sacando Beneficios sucios De venderlo No puede ser Una coincidencia Tengo que investigarlo Si no fuera tan difícil Orientarse en esta ciudad Vale Tenemos estos dos Pero no me dan Ningún Ninguna Ningún caso secundario Pólvora Pólvora Nada Nada Aquí sí Qué raro Una habitación Que se puede entrar Y no hay nada dentro Quizá después Haya que hacer algo aquí Y nada Pues yo creo que ya Al primer piso Tiene tres pisos En principio Parece que tiene tres Por fin se despierta He de decirle señor Que si quiere seguir aquí Tiene que dejar de hacer Tanto ruido Son pesadillas Eh Qué ruido Ruido Qué ruido De qué ruido Habla Espero de mis clientes Que guarde el respeto Los gemidos Los cánticos Tiene que dejar de hacerlos Vale Uff Qué mal Vamos a decirle Vale Vamos Vale Lo siento La verdad es que no recuerdo Lo que ha pasado Pero haré lo que pueda Si vale La próxima vez que pase Se la verá durmiendo Bajo el puente Con el resto de los forasteros No es que sea usted Muy amable Con sus invitados ¿Acaso su negocio No depende de nosotros? Todos los forasteros Que han llegado Desde la inundación Están completamente locos ¿A qué se refiere? Ni se imagina La cantidad de notas Y libros absurdos Que encuentro Desde que se mudaron aquí Para lo único que sirven Es para encender El hornillo de la cocina Puedo echar un vistazo Lo sabía Le digo que nadie En su sano juicio Tendría interés Y resulta que quiere Echar un vistazo Está bien Vale Llévese lo que quiera Nuevo caso Este será un caso secundario ¿No? Sí Cartas de Oakmont Mujer desolada Ah Todo esto son Misiones secundarias Todo Pues me ha dado Un montonazo De misiones secundarias Todas de golpe Sí Creo que todo esto Son Cada uno de estos Es una misión secundaria Diferente El dueño del hotel Me ha permitido Echarle un vistazo A las extrañas notas Que han ido encontrando En las habitaciones De los forasteros desaparecidos Entre ellas Hay varias páginas Del diario De un hombre Que describía Su vida en Oakmont Sufría visiones Y anotaba los lugares Donde ocurrían Intentaba evitarlos Bueno A ver Yo hubiera preferido Que los casos secundarios Fueran poco a poco No todos de golpe Hoy me he quedado dormido En plena calle Estoy seguro De que tiene que ver Con las visiones De algún modo Porque he tenido Las mismas náuseas Y el mismo dolor de cabeza Que cuando están a punto De producirse Ha sido en Coversight Mira Me está diciendo La dirección Ha sido en Coversight Cerca del cruce De Tanner Street Y Old Charge Road Me he mareado Y la boca Se me ha llenado De un sabor agridulce Una mujer Que miraba De mirada amable Me ha dado algo de beber Y me ha susurrado Justo entonces Me he quedado dormido Y me he pasado Casi todo el día Ahí tirado Como un vagabundo Es un milagro Que no me hayan robado Vale Vamos a intentar ir ahí Está en Coversight Que es aquí Coversight Entre Tanner Street Y Old Charge Road Aquí está Old Charge Road Y Tanner Street Está en Pues no lo veo Está en Coversight No ha dicho Así que no puedo salir de aquí De esta zona De ese distrito No puedo salir Cerca del cruce De Tanner Street No veo Tanner Street Por ningún sitio Ah, míralo Está aquí Está justo en el límite O sea, es ahí Puedo poner Ah, puedo poner la marca Claro Puedo poner cualquier marca Relacionada Con una misión Que tenga Entonces voy a poner Esa misión ¿Cuál es? No 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 Esta Esa va ahí Entonces si lo pongo todo A medida que vaya pasando Cerca de esos lugares Puedo ir mirándolo Se me puedo Puedo ir uno por uno A ver Cuaderno Vamos a empezar Por el primero Esta ciudad No importa cuánto La dañara la inundación Tiene un atractivo Antinatural No puedo parar De caminar Aunque eso signifique Que Ve Que No, que ve No Que me Acosen las visiones Todavía no está Perfectamente escrito Todos Todos los textos Iba por la parte Este de Salvation Harbor Ahí está Cerca del cruce De Fitch O'Callaghan Street Y Orchard Road Salvation Harbor Eso es Aquí Todo esto es Orchard Road Es todo esto Bits o Callaghan Bits o Callaghan No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo voy a estar aquí aquí está es aquí también está en el límite entre uno y otro tiene que estar cerca de aquí es el primero no sí bueno por cierto puedo ir mirando los aquí es más fácil covers site este bueno pero si no no me entero de uno lo leeré lo leeré cuando esté cerca mejor leerlo uno a uno cuando esté cerca o sea yo voy a poner ahora los e todas las marcas y cuando esté cerca de una lo leo y vemos lo que es covers site este covers site este cruce saint elmo line y kings por street aquí está kings por street es toda esta aquí es aquí adven oeste es aquí cruce de unity road y oak street aquí aquí holgrove sur holgrove donde estás donde estás aquí al sur warwick street entre seaside street y hillside street aquí está warwick entre seaside que es esta y hillside que es la que está debajo o sea tiene que ser aquí las y las y las y el central sea la parte central e brown street al este del cruces con saint michael road que no sé dónde está aquí está esto no es esta de aquí al este del cruce con San Michael Road al este pues voy a colocarlo aquí esto es Reed Heights ¿dónde está Reed Heights? aquí Lambert Street aquí es esta entre Hillock y Bullock o sea es ahí Reed Heights otra vez Baker Street Ward Street y Avon Street o sea el cruce de esas tres calles Ward Street es toda esta Baker Street está aquí y Avon Street es este cruce ahí ¿qué más? siguiente Adven o este cerca del cruce de Murdoch Avenue y Oak Street Oak Street es toda esta y Murdoch Avenue es esta y Murdoch Avenue es esta cerca del cruce dice pues lo voy a dejar ahí y ya veremos Reed Heights otra vez al oeste Washington Street entre Avon y Oak aquí está Avon aquí está Washington aquí está Washington aquí está Washington está la calle Washington pero y esta es la calle Avon pero Oak Street no la encuentro aquí está o sea que tiene que ser por aquí falta una Grimhaven Bay que es en el cruce de Haber Avenue y Whisper Street todo esto es Whisper Street y Haber Avenue no la encuentro ah y ya lo encontré es este sitio vale ya están todas ahora cuando me cerca uno saldrá en teoría ahora salen bueno me ha dado toda la lista entera de misiones secundarias bueno aquí habrá algo que pueda llevar no hay hay un a ver a Walter 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 que Kate te ayude si me entero de que vuelves a ir por la calle vendiendo tus alojamientos baratos y asequibles podría vivir con que alquilaras antros repletos de bestias pero te estás comiendo mis beneficios no cometas ese error sé que estás en la lonja y yo tengo viviendo aquí a gente peligrosa que podría mandar a por ti te he avisado a quien están a ver te estoy vigilando forastero mi querido sobrino mi querido Víctor ¿cómo te está tratando Oakmont? si necesitas ayuda los Blackwood estarán encantados de prestártela lo he arreglado en cuanto a tu pregunta no sé a dónde fue Robert por desgracia solo que no se quedó en Acemouse a lo mejor hay esperanza de que no pereciera en esa maldita redada cuida bien del hotel por favor muchos de nuestros familiares estaban interesados en la propiedad pero aún eres mi sobrino favorito sé que el Devil's Reef está en buenas manos un abrazo tía Portia no puedo pasar vale no puedo hablar sobre las cartas con nadie vale ahora sale todo en el mapa y cuando me acerque a una pues lo veré ya podían limpiar un poco esto es un viaje rápido las cabinas telefónicas dan viaje rápido siempre cuando hayas descubierto la otra cabina telefónica donde quieras ir así que esta estrella son viajes rápidos vale que tenemos por aquí que se puede hacer por ejemplo puedo hacer esto que está aquí aquí hay dos vamos a ver lo que es primero vamos a marcarlo y a ir ahí el hotel está rodeado de agua o sea esta calle solo se puede salir de aquí por agua hay agua por un lado y hay agua por el otro al menos tenemos una barca vale voy a ir hasta aquí y luego subir vale y como se usa la barca así vale en este juego si me acerco a las cosas habrá pólvora y habrá cosas que me pueda llevar o eso solo ocurre dentro de las casas ah mira mira hay cosas ahí hay cosas metralla eso será para fabricar bombas la basura también se puede mirar trapos eso se tiene un poquito más de sentido aunque están sucios pero tiene un poquito más de sentido para hacer dónde está el inventario aquí para hacer el equipo de primeros auxilios para hacerlo con trapos y alcohol eso tiene más sentido no con muelles y alcohol tengo un a ver tengo sí sí esto es el este esto es el norte la brújula tiene marcado los puntos cardinales que si no me pierdo por aquí es la comisaría creo ¿no? sí departamento de policía zona infestible nueva ubicación cuidado vale ya he llegado a ese punto ¿y ahora qué? bien mirar esto vale será coincidencia este cruce que el cruce este espera no vaya a ser que me ataque alguien que este cruce esté cerca de una zona infestada puede ser que todo esto sean zonas infestadas cruce de nana a ver cuaderno cruce de nana vale esto es lo que decía que me he quedado dormido en plena calle y que se ha quedado tirado en la calle como un vagabundo vale vale pero qué significa esto como un vagabundo a ver se le ocurre se le ocurre como un vagabundo El cruce es el correcto, ¿no? Tannen Street y All Charge Road. Sí, es justo aquí. Es ese cruce. Voy a entrar aquí porque, aunque creo que no voy a poder volver, ¿eh? Si salto por aquí, no puedo volver. No, ¿ves? Ya no puedo volver. Porque este no es capaz... Ah, sí, sí, espérate. Sí que es capaz de subir. A ver qué hay aquí. Hola. Hola, balas de pistola, alcohol, muelle, espolvora, casquillo, metralla, trapo, bien. Hola, escupen. Las balas aquí no es que hagan mucho, ¿eh? Vale, pero no está mal, ¿eh? Es interesante... Entrar en estos sitios. Aunque gastes un montón de balas. Balas, equipo de primeros auxilios, balas, bombas incendiares, alcohol. Hay un montón de cosas, trapos. Más alcohol. A ver, ¿puedo fabricar... Bombas incendiaria. Fabricar balas. Que no me pillen por la espalda. No vaya a salir algún bicho por la espalda que me dé. Vale, estos bichos, si le meto un palazo... Se mueren fácil. Esto se mueren fácil. A ver, no me escupa. Eh, 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 espera, espera, espera. No me digas que estos bichos otra vez vuelven a salir. Se regenera, se regenera. No, hombre, no. No me interesa. Creía que una vez matados no volvían a salir. Pero si se regenera, esto es un rollo. Pero bueno, he conseguido un montón de cosas, eh. A ver, vuelven a salir. O es cuando me quedo quieto. A lo mejor cuando te quedas quieto en un sitio, salen. Puede que sea eso. Puede que sea eso. Si, no, es este. Vale, no vuelven a salir los mismos. Ahí hay otro. Ya no tengo balas. No se regeneran, vale. Entonces eso es bueno. Y esto... Equipo de primeros auxilios, que lo voy a usar. Ya no tengo balas. Ola, 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 ola. Corre, corre. A otro. A ver si puedo pillar. Se han ido. Al de las patas. Y dejo el que escupe para después. Aquí hay una barca. Balas. Tengo una bala. Vale, donde están las rayas es donde hay algo importante. Si está en una puerta es que puedo entrar. Estaba por aquí, ¿no? Ahí estás. Ah, pero los dos juntos no. No, uno. Que venga solo uno. Está volviendo los dos. Están los dos. Los dos juntos no puedo. Vale, sigo sin saber. Si esto tiene que ver con la zona infestada. Creo que sí. Si voy a otro sitio de esos y al lado, por ejemplo, aquí y al lado hay una zona infestada, es que sí es eso. Y si no, es que aquí hay que encontrar algo. Algo escondido. Algo escondido. Vale. Voy a seguir un poquito con la historia principal. Tenía que ir a... A la central de expedición. En Coverside, al norte. Que es ahí. Ah, bueno, estoy cerca. Así que tampoco es que haya perdido mucho tiempo. No. ¿Qué lleva este? Un bastón de pulpo. La gente está muy loca aquí, ¿eh? Es aquí. Aquí tiene que ser... Ahí están las... Ahí están las líneas. Y es ahí seguro. Central de la expedición. Alguien le dio una patada a la puerta, ¿eh? ¿Seguro? Supongo que no necesito llave. No. Alguien le metió una patada a la puerta. Los peligros del buceo. Los buzos con síndrome de descompresión pueden sufrir numerosos síntomas. Que van desde el dolor, dificultad de movimiento y náuseas a vómitos o desorientación. Pueden ocurrir síntomas agudos en los 10 primeros minutos después de emerger. Que van desde parálisis, insensibilidad, ceguera, sordera o mareos, hasta convulsiones, confusión o problema de habla. La parálisis y la insensibilidad pueden afectar a varias partes del cuerpo al mismo tiempo. Alguien ha roto, la ha roto con saña. Pólvora y alcohol. Vale, aquí hay que buscar pistas. No puedo decir que haya visto una concha igual. ¿Cómo protegerse? Según nuestros datos, los lugares con actividad paranormal tienen una influencia fuerte y anteriormente no identificada sobre la mente humana. Hemos preparado una lista de soluciones, incluyendo prácticas de meditación y la provisión de sedantes. Para prevenir casos de locura entre los miembros de la expedición. Recomiendo encarecidamente descartar los encantos, amuletos o símbolos religiosos que no sirven para nada. Y aplicar estos métodos de protección probados por la ciencia. H-DOC. La profesora Dow que sabemos que es la que estaba organizando la expedición. ¿Son anguilas lo que hay adentro? Sí. ¿Qué pasa? No se ha llevado nada. Ahora, alcohol y metralla. Estas muestras tienen un brillo extraño. Me pregunto de dónde vienen. H-DOC. Antropóloga. La Facultad de Antropología de la Universidad de Ocmok da la bienvenida a la más reciente adhesión a sus filas. La profesora Harriet Dow. Sus brillantes descubrimientos sobre el origen de las tribus Inuit han añadido una página nueva al libro de Historia de la Humanidad. Ahora la profesora Dow se embarcará en una nueva expedición para, con fortuna, arrojar luz sobre el origen de la inundación. Y así, quizá también sobre aquello que aún está por venir. Vale, aquí no veo más. ¿Puedo bajar? ¿No? Vale, algo más tiene que haber aquí. Algo más tiene que haber aquí. Vale, hay que seguir el pájaro. A ver a dónde me lleva. Ahí. Ah, mira tú. Ah, que ha venido eso. ¿Cómo puede ser eso? Vale, y se está volviendo loco. ¿Cómo es que antes no estaban esas paredes? Estaban las paredes y ahora no están. Alguien le estaba influenciando. Y le estaba haciendo que viera paredes donde no había. Manifiesto de carga parcialmente quemado. Entregar los siguientes art. Greenhaven Bay. El viernes como tarde. Trajes de buzo. Bombonas de aire. Lata de comida. Efectos personales. Equipamiento de investigación. Mangueras de aire. Puesto de telefonía y cableado. Generador de corriente. Responsable de la ENT. Ah, hay una nueva pista. Eso es una pista. Llevaron el cargamento de la expedición al muelle de Greenhaven Bay. Claro, es que no hay otro sitio donde ir. ¿Por qué me ha disparado? Por la buena. Me está disparando por la cara. ¿Por qué? Y no tengo bala. Una bala tengo. Una bala tengo. Eso por dispararme. No sé por qué me estaba disparando. A ver, ¿puedo crear? Sí. Uno, dos. Dos. Debo curarme. Nada, nada, nada. Supongo que la escafandra no se puede reparar. Aquí no hay nada nuevo, ¿eh? Arriba hay algo. Aquí. Vale, veamos. Ah, mira. Está haciendo el sortilegio para crear las paredes. No tenemos tiempo de llevárnoslo atrás. Vale, dile una patada a la puerta. Llevaos los papeles. Romper lo demás. Y abajo hay otro. Llamadlo todo. Aseguraos de que os lleváis los anuncios. Es hora de aclararse, vale. Yo creo que lo primero, el primero de todo, entraron por la puerta, dando un portazo. No tenemos tiempo, chiquitito. Volvámonos. Creo que después... Rompieron la parte de arriba. Lo que no sé es si primero bajaron. ¿Quemaron las cosas? No, no. Aquí llevan las cosas. O sea, recogieron lo que fuera que recogieran de aquí. Lo llevaron abajo. Y mientras lo llevaban abajo, este creó la barrera. Y aquí abajo quemaron las cosas. Creo. Unos cuantos hombres se colaron en el centro de operaciones de la expedición. Lo que no pudieron romper, lo quemaron. Los archivos también. Hasta los periódicos. Se han reunido las pruebas clave. Vale, esto es el manifiesto de carga y los documentos quemados. No sé si tendrá alguna relación. Pues sí. Periódicos quemados. El archivo de la expedición se ha perdido. Pero aún tengo pistas que puedo seguir. Partieron de la ciudad en un carguero. Desde la Green Heaven Bay en Oakmont Chronicle. Ah, tienen que haber noticias o anuncios recientes sobre el carguero. Entonces tengo que ir al periódico ahora. Vale, todavía queda algo aquí. Porque según esto todavía quedan cosas. No, 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 no. Queda algo que no he descubierto aún. No sé, o a lo mejor... Esto ya lo vi. Ah, espera, espera, aquí. Todo lo que queda de la expedición son unos papeles mojados. Siguen quedando cosas por mirar. Ah, informes de los pescadores. L. Sullivan y B. Morgan, pescadores locales, informan de numerosas burbujas grandes y de una peste insoportable que emanan del fondo del mar. Le compré a J. Harvey una muestra de una sustancia extraña que flotaba en el mar. Afirma que la halló entre un montón de peces muertos y deformes. Se llevaron los peces para analizarlo. Varios lugareños hablan de una roca que se alzó del lecho marino e hizo que la niebla brille con distintos colores. Los testigos se sintieron enfermos y mareados durante dos o tres días a partir del incidente. L. P. Stern sufrió quemaduras graves al retirar con el cincel parte de la roca. En su sótano. Se han tomado muestras para analizarlas. L. P. Stern sufrió quemaduras en su sótano. No sé qué más me quedará. A lo mejor es que tengo que volver más adelante aquí, ¿eh? Primero ir al periódico y luego volver hasta aquí. Yo no veo nada. Eso ya lo vi. Aquí, aquí, va, no sé. Pues al periódico. A ver, el periódico estaba aquí. A ver, el periódico está aquí. A ver, el periódico está aquí. Oversight oeste. Nuevo punto de viaje rápido. Ajá. No está muy lejos de este. O sea, un punto... Tampoco es necesario. A ver... Tengo que rodear... Este edificio de aquí. Y debería estar el periódico al otro lado. A ver, el periódico... Es este. Entonces, la entrada tiene que ser esto de aquí. Los periódicos viejos están al lado de la puerta. Lléveselos y deje de molestarme. Creo que me confunde con alguien. ¿No es un forastero? ¿Y eso qué tiene que ver? A ver si lo entiendo. ¿Cuál es la relación entre los forasteros y los periódicos viejos? Hace frío para dormir en la calle y vienen a por ellos para calentarse. Yo hace poco que he llegado. Sí, supongo que soy un forastero. Charles Reed, detentivo y privado. Y también necesito periódicos viejos. Los del archivo en concreto. Así que es usted quien resolvió el caso del asesinato de Albert Throckmorton. Buen trabajo. Soy Helen Blunt. Dígame. ¿Podría hacerme un favor? Deme una entrevista en exclusiva. No lo lamentará. En Oakmont Chronicle es el mejor periódico en kilómetros a la redonda. Está bien. Me aseguraré de hacerle huecos, señorita blanda. ¿Puedo hacer la entrevista ahora? Dice, tengo algo de tiempo para esa entrevista. ¿Vamos a hacerla? ¿Aún quiere entrevistarme? Tengo algo más... Algo de tiempo. Desde luego. Sabemos que usted es el detective privado que resolvió el caso. Pero háblele de usted a nuestros lectores. Serví en la marina. Soy buzo de la marina en la reserva. Serví en el USS Cyclops. Y después de la guerra acabé en Boston. Desde entonces he trabajado de detective privado. Un valiente marino. Supongo que se acostumbrará pronto a la vida aquí. Tenemos agua de sobra. Tiene mucha agua alrededor aquí. Parece que todas ellas acabaron aquí por algún motivo. El misterio de los forasteros. Y quiere averiguar por qué han venido. Pues no son precisamente habladores. Tampoco es que ayude que la mayoría sea incapaz de razonar por decir algo. Creo que todo... Que eso es todo por ahora. No puedo darle a los lectores demasiada información de golpe. Gracias por la entrevista, señor Reed. Un placer. A lo mejor vuelvo a hacer algo lo bastante interesante como para salirle los periódicos. Nunca se sabe. See you later. Vale. Entonces... Puedo encontrar los periódicos... Archivos. A menudo necesitarás investigar en los diferentes archivos de la ciudad. Los archivos contienen información tematizada. Por ejemplo, el archivo del ayuntamiento tiene información general sobre ciudadanos y organizaciones. Mientras que la información sobre categorías concretas de gente como criminales o pacientes puede encontrarse en los archivos policiales o del hospital. En el cuaderno de las pistas pueden tener un icono que indique que tienes que investigar en el archivo. En la interfaz del archivo seleccione la pista que quieres investigar y luego elige tres criterios de búsqueda para encontrar la información relevante. Una búsqueda de las pistas y de los criterios adecuados dará como resultado nueva información que se añadirá al cuaderno. Entonces esto de aquí... Elige la pista. Periódicos quemados. Vale. Sabemos que partieron de la ciudad en un carguero desde Green Haven Bay... Y ya está, ¿no? Vale. Distrito Green Haven Bay. Fuente. Artículos y entrevistas. Acontecimientos en curso. Vamos a poner acontecimientos en curso y... Y periodo después de la inundación. Pues no. ¿Y si pongo trabajadores? Tampoco. Tampoco. ¿Y si pongo trabajadores? Sí. Anuncio del carguero. El carguero de 30 toneladas titania está disponible para fletar. Completamente equipado para el transporte y el apoyo de empresas y exploraciones submarinas. A un precio de 70 balas de fusil o equivalentes a la semana. Se anima a los interesados a contactar con el capitán Jeremiah Sanders para los detalles contractuales. Ya tenemos a alguien con quien hablar. Se le puede encontrar en el muelle 3 del puerto de Oakmont en Green Haven Bay. Jeremiah Sanders. Quizás... Personas... Trabajadores. No. Oficiales. Tampoco. Entonces no. No puedo encontrar noticias de ese tal Jeremiah. Supongo que tendré que ir al muelle 3. No sé si aquí habrá algo para llevarme. Perdona, pero no tienes papel. No sé qué estás haciendo. No hay papel puesto, ¿eh? Está disimulando. Pólvora, alcohol, cartuchos. Cartuchos de fusil. Hay más piso. Aquí está la imprenta. Nada, nada, nada. Casquillos y pólvora. Hay más piso. Más piso. Tres. Módulo te. Hay más piso. ğ Vale, muelle 3 Aquí Vale, puedo usar esta barca para llegar hasta aquí, a Levy Coffin Avenue y bajar, sí ¿Qué le pasa a este? ¡Ay, ay, ay! ¡Que se ha atascado ahí! ¡Ay, ay, ay! Fijaros cómo se llama la barca, ¿eh? Cyclops II El barco en el que nuestro personaje estaba, servía como marino, era el Cyclops Bueno, puedo parar Ahí puedo parar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! hay una cabina telefónica esto es un punto ahí está tenemos un punto de viaje rápido y lo hubiera activado antes cuando tenía que hacer ese viaje ah, ese es el bar y tenemos que llegar al muelle 3 ¿de qué le pasa? ¿dónde está? ¿quién está haciendo eso? no le veo ¿dónde estás? ah, mira, aquí se puede entrar voy a dejar eso ah, la puerta no va a acceder se tiene que poder entrar ahí de alguna manera vale, a ver gracias a Kay, por fin ayuda, ayuda ¿qué está ocurriendo aquí? criaturas maniras han infectado los muelles me he escondido aquí pero estos muros no aguantarán por favor, ayúdeme ¿qué criaturas son esas? bestias han venido a darse un festín sangriento se comen a los muertos estoy buscando a Sanders estoy buscando al capitán Sanders está en el puerto ha sido presa de las criaturas he visto a Sanders ayúdeme y le contaré lo que sé vale pues nada criaturas maridas combate eso ya lo he hecho a ver a ver si solo de dos patas le pueden meter un leñazo con la pala creo que es una pala lo que lleva encima ¿no? pólvora sí solo de dos patas se cayó al agua qué tonto el puerto está limpio uno lo he matado de dos palazos y otro se ha caído tontamente al agua creo que se asustó hay que estar loco para hacerle esto a un hombre y se está claro es que cada vez que vea algo que no le gusta el nivel de cordura baja ¿puedo subirme? no y Tania ¿y esto qué es? esto sería un artefacto raro para cualquier para cualquier expedición colección contrato de fletamiento por tiempo yo el capitán Jeremiah Sanders acepto por la presente admitir a bordo de mi nave Titania a cualquier persona designada por Robert Throckmorton y el cargamento detallado en el manifiesto anexo así como proporcionarle la asistencia necesaria incluyendo mediciones de profundidad y apoyo para la exploración submarina y la observación de la vida marina los servicios arriba mencionados se prestarán en lugares confidenciales de Cod Bay una vez completados el Titania se encargará de transportar a todos los pasajeros desde el puerto de Oakmont se ha fijado una compensación de 70 balas Cabo Cod aquí había marcas pero las han borrado estaban de buen humor y muchos bebían creo que tengo que seguir mirando el puerto a ver aquí no hay más más que mirar aquí está todo ya este lo he mirado los monstruos no dejaron mucho pues no no dejaron mucho asesinado a Bocahar ¿qué es eso? ¿qué es esa cosa? ¿esa cosa es real? creo que esa cosa no era real voy a esperar un poco a ver si le sube la cordura vale a ver tenemos un punto allí hay otro no me alcanzarás toma se pelearon entre ellos allí no hay otro punto ¿solo hay dos puntos? no puede ser tiene que haber más en la barcaza hay más el mayor contigo muere muere se pelearon entre ellos se mataron entre ellos que no bebamos más después de lo que hemos visto me dices que no beba más ron vale son tres yo me imagino que el orden esté el primero se pusieron a beber se volvieron locos y acabaron entre ellos ¿no? se mataron por algún motivo la tripulación enloqueció solo un hombre consiguió escapar ¿y a qué ese hombre es el capitán Sanders? ya verás pistola vaciaron las habitaciones aún huele a pólvora quemada lo de vaciar las habitaciones no tiene mucho sentido creo que se refiere a que vaciaron el el tambor entero de la pistola eso sí tendría sentido o sea la pistola está totalmente vacía asesinado a Bocajar a Bocajar la pistola Me he encargado de las criaturas Ahora hábleme de Sanders Volvió hace unas cuantas horas Esas cosas vinieron por él Sobre el Titania ¿Qué pasó en el Titania? Fue horrible Una maldita masacre Oí los disparos y fui a ver Lo vi todo Marinero sangrando Muriéndose El agua se llenó de sangre Y entonces, bueno Las bestias vinieron a darse un fenzín ¿Qué clase de hombre es Sanders? El tal Sanders ¿Qué clase de hombre es? Un forastero Parecía un tipo decente Un capitán decente Se trataba bien Trataba bien a su tripulación ¿Dónde está Sanders? ¿Dónde está? Lo vi huir justo después del tiroteo Corría hacia el muelle No vi a dónde fue ¿Ha visto a alguien más de la expedición? No No, solo a Sanders Me juego mi vida A que nadie más consiguió volver Pues He reunido las pruebas clave Esto está terminado Reunidas las pruebas clave Tenemos el contrato Los acontecimientos a bordo del Titania Sanders ha oído Marinero herido Y Sanders ha oído ¿No? Sanders está herido El práctico vio al capitán Sanders Salir del puerto El único superviviente de la pelea En la Green Haven Bay Es un hombre que resultó gravemente herido En el hombro El capitán Sanders Es el hombre herido Y está buscando asistencia médica ¿Documentos quemados con marinero herido? No lo sé Vamos No No se pueden mezclar estos dos No tiene sentido Vale Entonces está buscando asistencia médica Eso significa que Que habrá ido al hospital Porque al manicomio no tiene sentido Vale A ver cómo voy Vamos a salir de aquí Por ahí no Pero bueno Espera A lo mejor hay algo No No puedo pasar Nada Es un callejón Nada más ¿Dónde está Este camino Que está aquí? Ahí puedo entrar No Quizá debería empezar A marcar Eh Tesoro Misterio Peligro Paso cerrado Voy a empezar a marcar Las puertas Que no puedo abrir Y a lo mejor Más adelante Sí que las puede abrir Por alguna razón No sé cómo salir del puerto ¿Dónde? Salida por allí Aquí está el bar Vale Se sale por esta salida Y justo aquí Está el viaje rápido No ¿Vale? Gracias por ver el video